Saludar al comandante general de la policía, el general Patricio Carrillo, gracias por acompañarnos, estar con nosotros en Radio Quito, Platinum FM, para hablar de esta tarea importante que cumplen. Ustedes han tenido que hacer un despliegue inusitado en tareas que sí, algunas son inherentes a su propia labor y otras de ayuda solidaria y cívica, también apoyando a todos esos otros ecuatorianos que están haciendo una labor fantástica para mantenernos a todos seguros, alimentados, con cuidado de salud. Así es que, general, permítame expresarle primero al saludar mi agradecimiento, mi felicitación, mi apoyo, nuestro estímulo como ecuatorianos para que sigan adelante en una tarea que el país les ha puesto por delante en esta hora. Frente a delicadas y múltiples tareas que tiene la Policía Nacional, esta es una más y esta es una hora de cumplir con el país. General Carrillo, muy buenos días, el país le escucha. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que hoy nos están escuchando, un saludo especial también a todos los compañeros y como usted dijo a ese grupo humano que se encuentra en primera línea. Ha pasado un mes, nosotros estamos extrayendo ya muchas lecciones, muchas lecciones aprendidas, muchas lecciones que debemos corregir inclusive, Gonzalo. Lo que vivimos hasta hoy han sido momentos de enorme criticidad para el mundo entero, pero vemos con optimismo, al menos ya en algunos casos se están haciendo de manera experimental, aunque sea unos prototipos de vacuna, hay algunas sustancias antivirales que están sirviendo, sin embargo a nosotros, como usted lo dijo, nos corresponde estirar lo más que podamos nuestra misión a fin de ya empezar inclusive en esta fase a mirar cómo podemos planificar y replantear el servicio en cuanto a nuestra misión post-crisis, porque de esto la mayoría de la humanidad, como en otros casos, en otras testes, en otras epidemias, en otras pandemias, ha sobrevivido. Entonces la institucionalidad también tiene que sobrevivir y tendrá que ir planteando nuevas tareas. Por ahora estamos enfocados nosotros en varias cosas, como por ejemplo, que sean efectivas las medidas de contención versus algunos comportamientos sociales que a veces parecerían desequilibrados, pero en la práctica tienen que ver también con que no se paralicen algunos servicios básicos. Tenemos que garantizar el transporte de insumos de primera necesidad para que existan un mercado de abastecimiento. Tenemos que estar controlando acaparamiento, especulación, precios. Tenemos que inclusive hacer terapias en algunos casos con niños confinados, que no es una tarea sencilla. Con la policía comunitaria y con nuestro sistema de canes hemos desarrollado algunos mecanismos virtuales para este tipo de terapias y rompiendo un poco el trauma que también puede existir, rompiendo también y identificando temas de violencia intrafamiliar al interior de los confinamientos y de los aislamientos, dando asistencia humanitaria en algunos casos, mapeando todas las ciudades y todos los cantones para que en algunos lugares muy deprimidos, en donde existe una economía muy de subsistencia únicamente pueda llegar a ayuda del gobierno, pueda llegar a ayuda de la empresa privada, buscando la salud mental también al interior de nuestra gente, cuidando la infraestructura para que esté higienizada y no seamos nosotros uno de los grupos más vulnerables, digamos que tengamos que hacer los aislamientos obligatorios, cuidando nuestras propias capacidades, identificando también cuáles son las capacidades que se encuentran en la demanda de servicios de salud en el primero, segundo y tercer nivel, especialmente en emergencia de hospitales, estamos con agentes de inteligencia para ver si hay un sobrepasamiento y en ese caso poder dar alertas también a través de los COE respectivos, sea a nivel cantón, provincia o en el COE nacional, buscando que no exista acaparamiento también de gente que solo piensa en ellos mismos respecto de equipamiento bio de seguridad que se necesita en estos momentos, y tratando de manejar la comunicación que es un tema complejo también, la comunicación en normalidad es afectada por las fake news, pero en momentos de crisis nos damos cuenta que también tiene una afectación muy grave y que también debemos controlarla para mantener, digamos, cohesionada a la sociedad en fin de salir adelante y no en una histeria colectiva producto de desinformación. Bien, usted nos ha hecho, señor comandante general, un mapa muy importante en esas tareas que creo como nunca la sociedad también reconoce de la policía. Esto ha supuesto un esfuerzo, sí, el calificativo le cabe, sobrehumano, porque está más allá de lo habitual y lo normal, ya las tareas de la policía son difíciles, son complejas, es un oficio y profesión de gran tensión, la preparación emocional y psicológica del numérico policial, tanto de cada agente que está en una esquina, cuanto de los oficiales superiores, es delicada. Aquí se requiere, y usted bien decía, esto deja enseñanzas, revisar acciones, rediseñar permanentemente para los nuevos momentos que nos van sobreviniendo, porque algunos, por supuesto, todos ellos inesperados por el coronavirus, pero algunos van cambiando de situación y van haciendo que vayamos ajustando una serie de cosas. Por ejemplo, algo que se me ocurre complejísimo es toda la dinámica y planificación de los turnos especiales que deben hacer los policías. ¿Cuántas personas están en este momento en la calle? ¿Cómo se hacen los turnos de descanso, que también son importantes? ¿El esfuerzo físico que tienen que hacer las personas, que es mucho más de aquel habitual, en situación normal, digamos así? Bien, Gonzalo, mire, nosotros no hemos descuidado nuestra misión constitucional. Seguimos trabajando en lo que es nuestra misión. Hay personas que, en medio de este dolor, en medio de esta fragmentación emocional que tiene la gente, continúa buscando oportunidades para delinquir. Han sido más ya de 2.900 personas, cerca de 3.000 personas detenidas por diferentes actividades. Pero también tenemos que pensar mucho en las misiones nuevas y estamos absolutamente conscientes que lo que hoy sucede cambiará. Cambiará muchísimas cosas. No podremos volver a la normalidad que teníamos en el mes de enero, en el mes de febrero. Esto cambiará. Entonces, nosotros también, al interior de la policía, tenemos que hacer una replanificación sobre la base de los tres escenarios y sobre la base también de las decisiones que va tomando el COE nacional, que son decisiones informadas, que uno siempre invita a los ciudadanos a que tengan confianza en lo que se está haciendo. Puede cometerse en este aprendizaje mundial que estamos respecto del virus. Puede cometerse en algunos actos que a muchos creerán que son equivocados. Pero en la base, son sobre la base de información. Nosotros igual, nuestros turnos de trabajo los estamos haciendo con cuarentena, dando los descansos adecuados a nuestra gente. Pero por sobre todas las cosas, cuidando, cuidando que nuestra gente adopte como filosofía, primero, hasta que no encontremos un mecanismo científico que solucione el virus. La vacuna somos nosotros mismos. Nosotros estamos vacunándonos contra el virus en la medida en que mantengamos las medidas de higiene, en que mantengamos el equipamiento adecuado para poder estar con los distanciamientos sociales, en la medida en que tengamos el cubrebocas y evitemos que las partículas de nuestros propios organismos sean transmisores o un vector de transmisión. Y nuestros compañeros han sido capacitados en ese sentido. ¿Cómo se capacita, señor Comandante General, a quienes están en la primera línea, los que cada mañana tienen que salir, confrontar con situaciones tensas, con personas que no quieren mantener la disciplina? ¿Cómo se capacita diariamente? No, no es un tema sencillo, Gonzalo, porque ni puede hacerse a de última hora. Por eso es fundamental para la sociedad tener instituciones fuertes. Porque estos problemas y estas emergencias como las que hoy vivimos requieren una respuesta del Estado con instituciones fuertes. Y esta institución ha venido trabajando históricamente en su desarrollo. Nosotros ya teníamos mecanismos de tele dirigidos, digamos, de educación virtual, de mecanismos a través de aplicativos a los cuales los 52 mil pueden llegar. Porque, aparte de que somos una profesión, somos una institución organizada que debe estar en todo el territorio nacional. Y no es sencillo llegar con la capacitación a los 52 mil hombres y mujeres, especialmente en los lugares más alejados de las áreas urbanas. Entonces, nosotros tenemos mecanismos internos usando mucha tecnología a través de la cual se llega con la capacitación y también se llega con los recursos. Hay que reconocer que es un momento distinto, lo emocional, quienes han tenido que tratar con familias que han perdido sus seres queridos. Todo ese tema concreto, por ejemplo, y mucho más potente en la ciudad de Guayaquil, de la movilización de los cuerpos de las personas fallecidas, es una cosa tremendamente triste, hay que estar muy preparado emocionalmente para que el ser humano, que el policía es un ser humano naturalmente, como cualquiera de nosotros, no se quiebre, o por lo menos frente a una quiebra tenga una capacidad de respuesta emocional y psicológica. Esto es un tema clave, me parece, ¿no? Sí, sí, la formación, estas instituciones en su desarrollo han actuado con sabiduría en realidad, y nosotros tenemos en nuestra formación periodos de aislamiento también, de reclutamiento que se conocen, y en esos periodos ahí vamos asumiendo algunas enseñanzas que hoy las tenemos que aplicar. Siempre hay dos momentos, uno para aprender y otro para aplicar, y en nuestras escuelas inclusive a veces se mira como un tema de agresión cuando se actúa en una formación muy firme, pero estos son los momentos en los cuales nuestro personal saca lo mejor de sí, saca lo mejor de sí para no ser nosotros los primeros que entremos en desesperación, para incrementar más bien la confianza ciudadana en lo que estamos haciendo, para disminuir las tensiones, especialmente al interior, cuidar mucho la salud física, la salud mental de nuestros compañeros, tenemos que aprovechar la edad biológica que tienen, ahí está mucha fuerza, y tenemos que dentro de lo que es organización también ir buscando los perfiles psicológicos adecuados. Recuerden que una ventaja que tiene este país es que nosotros somos policía única, aunque han querido muchas veces fragmentarnos, pero yo siempre invito a un debate social, porque lo ideal es tener en un país con una extensión territorial pequeña, una organización única. Es decir, una formación integral. Es muy integral, mire, ahorita mismo nosotros tenemos los policías científicos haciendo el reconocimiento de cadáveres, es una tarea que necesita mucha experticia, mucha ciencia, pero también tenemos nuestros policías preventivos que están actuando cubriendo algunas debilidades de otras instituciones, inclusive están haciendo de psicólogos, a veces se mira esto como una cosa aislada de la policía, que salgamos con nuestras estructuras, con bandas, con músicos, a dar algunas terapias en los barrios. Pero justamente de eso, cuando nosotros miramos que están creciendo a través de las demandas de ciudadanos, de llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar, llegamos con algún mecanismo de terapia para ir descomprimiendo un poco las tensiones. Nosotros admiramos ese valor, esta fuerza emocional que están contagiando a toda la sociedad para sacar, primero, tiempo para eso, y segundo, frente a una situación de crisis nacional y mundial, que haya alguien que nos cante, que haya alguien con un uniforme que vaya a un barrio y nos dé una alegría, esto es tremendo y es admirable. Hay una parte que no debemos descuidar, cada policía tiene una familia, tiene padres y tiene sus hijos y tiene sus hermanos, y por supuesto un grupo familiar que está en tensión en esas horas, que se sabe a qué horas uno sale, pero no a qué horas uno regresa al hogar por las tareas a veces emergentes. ¿Cómo se prepara al policía para esa contención casa adentro? Mire, esta policía también es un crecimiento histórico y es una construcción social. Muchos, nosotros siempre estamos promoviendo que al interior existan familias, policías. Nosotros buscamos que existan siempre ascendientes y descendientes, porque esa es la parte cultural interna de mantenernos juntos, unidos, emocionalmente inclusive. Pero también el conocimiento, la motivación principal que existe para nosotros es comprender ahora, más que nunca, cómo funcionan estos mecanismos de transmisión y de prevención. Y en la medida en que esa comprensión nos dé la confianza necesaria, nosotros también podemos transmitir esa confianza a nuestros familiares. No se trata de compensaciones de tipo económico, se trata más bien de salarios emocionales que tienen que ver muchísimo con esta vocación de servicio que la vamos descubriendo y que es la que nos inspiró a llevar este uniforme desde el primer día en que nosotros fuimos voluntariamente a la institución. Correcto, la emergencia sanitaria entraña también un equipamiento mínimo, barbijos o mascarillas, ciertas protecciones, saber mantener la distancia, incluso en algunos casos hemos visto policías con los termómetros estos que miden la temperatura de la gente. ¿Todo ese equipamiento es suficiente? ¿Está en las condiciones en que merece la salud de cada policía, de cada persona que está haciendo su tarea de seguridad en todo el Ecuador? Nunca es suficiente, nunca es suficiente, Gonzalo. Estamos recibiendo ayudas, hemos hecho las compras públicas, pero también en el mundo entero se están demandando estos equipos. Existe también gente que actúa de manera indolente y especula con precios, inclusive... Claro, quiere abusar y sacar provecho de la situación. No es un tema sencillo. Sin embargo, nosotros estamos ahora promoviendo un cubrebocas institucional, inclusive que nos permita que sea reciclable, que tenga las garantías y los estándares de calidad, casi como una mascarilla tipo N95. Mantener siempre, para nosotros será lo primordial, el mantener la distancia social, es decir, estar a los dos metros, tener equipos de trabajo que si alguien se siente infectado, nuestros compañeros no contagien a toda unidad, a toda una unidad. Si tenemos que trasladar personas sospechosas con presencia de COVID o con algún síntoma en un patrullero, hacer las desinfecciones que corresponden al vehículo, a las instalaciones, siempre tratar de hacer el servicio de vigilancia y patrullaje con las ventanas abiertas para que exista un nivel de ventilación adecuada. Hay policías que están trabajando ya con gente contaminada, como es enfermos en hospitales, así como el tratamiento con cadáveres, especialmente en Guayaquil. Ellos necesitan ya equipamiento de bioseguridad, trajes Tivec. Están mucho más protegidos. Cuantos de nitrilo, sí, están mucho más protegidos en realidad, porque tenemos los tres niveles de exposición. Hay gente que estamos expuestos en un nivel bajo, otros que estamos expuestos en un nivel medio, y otros que tenemos mayor exposición. Pero también cuidamos de nuestra gente que está propensa. Hemos visto nosotros, y en este aprendizaje que estamos haciendo, en realidad no debería afectar mucho por la edad al personal policial. Sin embargo, hemos notado que también nos termina afectando por algunas enfermedades preexistentes, por algunos problemas subyacentes, por temas de clima inclusive, por temas de infraestructura. Ahora mismo la gente está trabajando, en Quito llueve, es una mañana fría, todo eso afecta, ¿no? Ahora, usted nos decía algo importante. Porque es un tema respiratorio. Claro. Usted nos decía algo importante hace un rato. El tema de la violencia doméstica. Nosotros hemos venido insistiendo durante todo este mes en cuidar esa contención emocional. Estamos en transición límite. Los seres humanos tenemos miedos. Tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a quedarnos sin trabajo. Y eso a veces se expresa en canalización de violencia. Y nos han dado cifras, datos, de mayores denuncias de violencia doméstica. Pero también se nos ha dicho, desde el 911, del 911, que mucha gente no denuncia. ¿Se ha encontrado la Policía Nacional con algunos casos de esta naturaleza? ¿Y cómo tratarlos? Bueno, nosotros tenemos al servicio de los ciudadanos y la gran mayoría hace uso en las ciudades grandes, especialmente del chat comunitario. Y a través del chat comunitario vamos también evaluando y vamos invitando a gente que no está participando a preguntarle cuál es. Porque hay que gestionar efectivamente los miedos. Las medidas de distanciamiento físico y de aislamiento pueden causar muchas ansiedades al interior de los hogares. aparte de que pueden sentir una reducción en la economía de la familia y eso fue una escasez por consiguiente de suministros para alimentación que puede generar tensiones. El tema de género y el tema de violencia al interior es un asunto que nosotros estamos mirando que está en algún momento elevándose. Ha crecido. De hecho, ha crecido, pero no tampoco en términos exagerados. Nosotros en lo que va del ya 30 días del confinamiento tenemos 189 personas que han sido detenidas por violencia contra la mujer a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando en esa línea con mensajes. Es tolerable. Cada uno. Así es, así es. Todos en su lugar. La Policía Nacional conteniendo. Hemos hablado psicólogos del gobierno. Nosotros hemos hablado con psicólogos, con sacerdotes, en fin. Y lo vamos a seguir haciendo también a través de los medios. Señor General, para terminar, esa parte dura que es el saldo de personas contagiadas y, qué triste, policías fallecidos. Infórmenos, por favor, al país. Sí, nosotros tenemos que lamentar la pérdida de 18 vidas de policías en lo que va de la epidemia. No todas asociadas al tema COVID. En realidad, hemos tenido desde accidentes de tránsito. Siempre es un accidente de tránsito. Hemos tenido compañeros que ya estaban con unas enfermedades terminales que se vieron agravadas ahora por la saturación inclusive o por la medicación en temas de muerte natural, digamos, pero porque ya tenían dos años lidiando con algunas enfermedades catastróficas. Ya relacionado con temas COVID, nosotros tenemos seis compañeros que han perdido la vida, helios confirmados con la presencia del virus en su organismo y también seis compañeros que se encontraban en aislamiento, pero que también tuvieron algún tipo de malestar, especialmente arritmias, problemas cardíacos y otro tipo de... Claro, que confluyen, digamos, ¿no? Que al final, claro, pueden tener sospecha de COVID, pero no lo sabemos hasta que no se hagan exámenes que correspondan. ¿Cuántas personas contagiadas, señor Comandante General? Seis compañeros contagiados lastimosamente. Han perdido la vida. De los seis compañeros, la gran mayoría ha sido en la provincia del Guayas. Nosotros tenemos ahí un problema como país que resolverlo. Estamos trasladando más capacidades para tratar de mitigar aún el impacto que tiene esta pandemia. Reciban ustedes, por supuesto, en nuestro sentido, pésame, estoy seguro, el apoyo y el aliento de toda la población en una situación de emergencia. El trabajo de ustedes en primera línea para controlar la seguridad, lo mismo que el trabajo de los médicos allá en su territorio, es esencial para mantener a todo el país con la esperanza. Así es que sepa que estamos agradecidos. Traslade usted a toda la Policía Nacional nuestro reconocimiento, el reconocimiento de un país que quiere salir adelante, que sabe que atraviesa un momento difícil y quiero agradecerle también por habernos dado unos minutos para dialogar, para conversar. Ojalá lo podamos seguir haciendo en una próxima ocasión para seguirle tomando el pulso a la emergencia. Señor Comandante General, sí. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, hay algo que no lo topamos, pero que también ha sido controlado, que es la agitación social. No hemos tenido desórdenes, disturbios. Ojalá podamos continuar así. Esa es la gran tarea que hay que reconocerles. Yo transmitiré a mis compañeros, pero sepan ustedes también que con las acciones del Ecuador lo que está mirando es cuánto cariño también les tiene los policías a su sociedad. Un abrazo a todos y esperemos salir pronto de esta emergencia. Muchas gracias por la entrevista, pero sobre todo por ese trabajo diario. El Comandante General de la Policía aquí con nosotros. Él es el General Patricio Carrillo. Un buen día. Ya. 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 Ya.